Instagram acaba de lanzar Edits, su nueva app para editar vídeos. Y si usas CapCode o si los Reels son una parte fundamental para tu estrategia de Instagram, esta noticia te interesa. Porque sí, se viene fuerte. ¡Oh, Arcalis, Arcalis, Arcalis! Es gratuita, sin marcas de agua, se conecta directamente a tu cuenta y está pensada para creadores como tú y yo. Personas que quieren resultados sin perder la cabeza o el tiempo editando. Lo primero es, vale la pena darle una oportunidad a Edits. Si ya usas CapCode y estás buscando una manera más rápida o ágil de editar desde tu móvil, quédate. Porque esta app te puede ahorrar tiempo, pasos y sí, también dinero. Porque lo bueno de Edits es que te permite hacerlo todo en un mismo lugar. Editar, agregar música, poner subtítulos y lo mejor para mí que es analizar tu contenido. Incluye estadísticas en tiempo real para que entiendas qué contenido está funcionando y por qué. Y así tú puedas tomar decisiones de tu contenido creativo desde esa base. Así que bueno, ya dicho esto, vamos a hacer un recorrido completo por todo Edits. Empecemos por el principio. ¿Cómo luce Edits por dentro? Edits está disponible para Android y productos Apple. Lo único que tienes que hacer es descargarla y crearte una cuenta conectándola con tu cuenta existente de Instagram si ya tienes una. Al abrirla, lo primero que verás es una interfaz súper sencilla. Abajo encontrarás cinco pestañas principales. La primera es Ideas. Aquí guardas referencias que te gustan, puedes poner ideas de contenido que quieres crear o hasta estructurar tu próximo contenido. La segunda es Inspiración. Acá es donde guardas Reels de otras personas con un tipo de estilo que te gustaría agregar a tus próximos vídeos. Luego tendrás Proyectos. Este es el lugar donde vas a poder editar tus vídeos y vas a poder tener todo el contenido que hayas editado dentro de Edits. Luego tendrás la pestaña de la cámara, que es donde te podrás grabar directamente desde la app. Y finalmente la sección de estadísticas, que es donde podrás ver cómo le está yendo a tu contenido. Sin salir de la app, puedes ver qué funciona y qué no. Y también podrías analizar qué podrías mejorar en tu próxima publicación. Y seamos sinceros, esto no lo tiene Capcom. Ahora vamos a lo práctico. Cómo empezar un proyecto. Desde la pestaña de Proyecto, puedes cliquear el icono más para crear una nueva edición. Ahí vas a poder seleccionar las fotos, clips, recursos que tengas en tu galería. Y aquí es donde empieza lo interesante. La edición por Capcom. Algo que me gusta de Edits es que se empeñaron en tener una línea de tiempo muy visual. Con un sistema de capas al estilo de los editores profesionales. Si alguna vez has usado Premiere, Final Cut o incluso Capcom, vas a ver que se parece bastante. Pero la diferencia es que Edits, por ser una plataforma para creadores que están comenzando, lo hace todo mucho más claro e intuitivo. Te vas a dar cuenta que cada elemento vive en su propia capa. Tienes el texto en un elemento, la música en otro elemento, los vídeos y los efectos. Puedes mover, cortar, reorganizar y superponer lo que quieras. Sin perderte entre menús o botones escondidos. Que es lo que siempre nos pasa. Esto, honestamente, es como llevar un mini Premiere en el bolsillo. Ahora que ya te expliqué esto, vamos a lo bueno. Las funciones que trae Edits que te hacen decir, wow, yo creo que por aquí me quedo. Y voy a empezar con una de mis favoritas. La pantalla verde. Para la pantalla verde no necesitas otras apps ni instalar ningún fondo del otro mundo. Edits puede detectar tu fondo automáticamente y hacer que desaparezca con solo un clic. Lo bueno es que esto lo puedes usar de distintas maneras. Puedes grabarte hablando y de fondo poner una website, un vídeo, una foto y hasta una presentación. Honestamente lo puedes usar para lo que quieras. Esto es ideal para crear tutoriales, reacciones o explicaciones con un toque más visual. Y ahora, otra función que te va a ahorrar muchísimo tiempo es la música que te ofrece Edits. Recuerda que Edits se conecta directamente con tu cuenta de Instagram. Entonces, a la hora en la que tú buscas cualquier tipo de audio, te va a ofrecer los audios que están en tendencia. El audio que guardaste en Reels o tus canciones favoritas del momento. Y también te va a sugerir audios, depende de lo que consumas en Instagram. Y esto es todo dentro de Edits. No tienes que buscarlos en otras plataformas como en TikTok o copiar los enlaces y después descargarlos en el internet. Tú literalmente solo te tienes que preocupar por publicar. Si grabas contenido hablando a la cámara, esta es otra función que te va a encantar. Los subtítulos. Edits, puedes escuchar tu voz y generar subtítulos automáticos al momento. Una vez que estos subtítulos ya estén hechos, puedes editarlos manualmente, cambiar la tipografía, aumentar el tamaño de tus subtítulos o hasta añadir transiciones o efectos especiales a ellos. Lo bueno de esto es que siempre te puedes asegurar de que tu mensaje va a llegar sin que la persona que lo vea tenga que poner el sonido en on, lo cual, seamos sinceros, casi nadie hoy en día ve vídeos con volumen. Y la última función que me gustó y la más interesante es inteligencia artificial. Con esta inteligencia artificial puedes animar imágenes estáticas con un solo clip. También puedes elegir aislar objetos dentro de tus fotos o tus clips sin necesidad de recortar a mano o abrir otro software para que lo haga por ti. Esto te va a ayudar a crear piezas visuales que se vean más profesionales sin necesidad de romperte la cabeza. Ahora que te expliqué un poquito de mis features favoritos, una vez que termines tu edición, puedes exportar el vídeo en la calidad que necesites. HD, Full HD, 4K. Y si quieres, también puedes publicar este vídeo directamente a Instagram desde Edits. Grabas, editas, subes y analizas. Todo desde un solo lugar. Y como te prometí antes, volvamos a una función que honestamente a mí me voló la cabeza. Las analíticas que te ofrece Edits. Edits incluye una pestaña para ver en tiempo real las estadísticas de tus vídeos. Qué vídeos funcionan mejor, qué formatos enganchan más y qué podrías ajustar para tu próximo contenido. Y honestamente te puedo decir que a la hora de jugar con Edits, esto fue lo que a mí me gustó más. Pero acá viene la pregunta del millón. ¿Es Edits mejor que plataformas un poco más profesionales como Premiere o CapCut? Bueno, yo te diría que pudieras ir con Edits si quieres editar desde tu móvil sin complicaciones. Instagram es tu plataforma principal para crear contenido. Necesitas una solución rápida para tu contenido diario. O si te gusta tener todo desde un solo lugar. Pero también te recomendaría CapCut o plataformas más profesionales como Premiere. Si eres súper bueno con la edición avanzada nivel pro. Necesitas efectos especiales más potentes y herramientas más completas para tu contenido. Te sientes cómodo trabajando desde el ordenador. O si creas contenido para varias plataformas a la vez. En fin, la decisión depende de ti. Pero bueno, Metricooler, si quieres estar al tanto de herramientas como estas, enterarte de las novedades de redes sociales y recibir los mejores tips de estrategia, te recomiendo que te suscribas a nuestro newsletter. Te voy a dejar el link en la descripción para que puedas hacerlo. Y por cierto, Edits es solamente una de las funciones nuevas que lanzó Instagram este 2025. Si quieres enterarte de todas, te lo explico en este video una por una. Hasta la próxima Metricooler.